Una reunión con la fuerza viva de la ciudad, evidentemente muy productiva, y bueno, las pautas se van a dar en función de la concreción, si es que este hecho se logra concretar, va a quedar la redundancia, en la compra de cámaras de videovigilancia para el mantenimiento de la orden pública y poder ser monitoreado por la red del Ministerio Interior. Bien, ¿es bueno esto que la sociedad se comprometa y quiera participar? Impecable, impecable, ojalá estos ejemplos fueran en muchos lados, ¿verdad? Se multiplicaran en todo el país.